Hace ya 204 años que un grupo de personas preocupadas por las desigualdades y los atropellos decidieron alzar una voz, la voz del pueblo que clamaba libertad. El cura Miguel Hidalgo y Costilla tomaba un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lideró al pueblo hacia su libertad. ¡Cura Hidalgo! ¡Cura Hidalgo! ¡Cura Hidalgo! Tranquilo, don Miguel Allende, me he enterado del interés de Napoleón para adueñarse de nuestras tierras. No puedo tolerar más atropellos. El espíritu libre de la libertad de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que lo mantienen esclavo. Después del fracaso de la conspiración de Valladolid, nos daremos prisa. Tendremos que iniciar la lucha. Tendremos que fijar una fecha para iniciar la rebelión. Ya es tiempo de luchar contra la tiranía. La situación nos favorece. No queramos el dominio de Francia y España está débil. Propongo como jefe de esta lucha a don Miguel Hidalgo y Costilla, ya que desde pequeño es bien conocido. Y así será. Tan pronto se fijó la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra de la Nueva España, se dio la traición, perpetrada por el Capitán Arias, quien traicionando a los insurgentes, denunció el 10 de septiembre la conspiración que encabezaba el Jura Hidalgo. El gobierno realista pronto mandó a apresar a los conspiradores. Josefa, Josefa, corregidora, nos han traicionado. El Capitán Arias es el traidor. Nos han denunciado. ¿Cómo? No es posible. Tenemos que avisar al señor cura don Miguel Hidalgo. Tendremos que adelantar nuestros planes y tendremos que actuar con rapidez. También avisemos al Capitán Allende. Corre pronto, corre pronto y ve y dile al Capitán Allende y al señor cura Hidalgo que la conspiración ha sido descubierta. Corre a toda prisa, corre, no tardes. Ha surgido una situación que pone en riesgo nuestra lucha. Hemos sido descubiertos. Pronto vendrán a encarcelarnos. Por lo que despido, nos levantemos en armas contra el mal gobierno. Señor Hidalgo, armemos a sus criados y liberemos a los presos para que se nos unan. Todos iremos al curato. Ahí armaremos para avisar a los españoles que viven en Dolores. Los presos de la cárcel de Dolores eran procesados por delitos menores y se unieron a la causa. 70 de ellos se unieron a los criados del cura don Miguel Hidalgo y armados con espadas y lanzas dirigidos por los gemes del movimiento en el atrio de la iglesia donde el cura ordenó que tocaran las campanas para reunir al pueblo. Los he mandado a llamar tocando las campanas porque ha llegado el momento de luchar contra el mal gobierno virreinal. Lo que sucede es terrible. Los usurpadores quieren entregar nuestro país a Francia. No queremos más esclavitud. Y fue así como el pueblo de Dolores el día 16 de septiembre a las 5 de la mañana el cura don Miguel Hidalgo y Costilla daba el grito de independencia. Estaban haciendo el ejército insurgente, sucesor directo después de 300 años del ejército mexica y sus gloriosas batallas integradas por los ocho sirvientes de Hidalgo y los 70 presos de la cárcel de Dolores. Después se les sumarían 800 hombres campesinos, comerciantes y vecinos de la ciudad, armados unos con fusiles y otros con pistolas, pero la gran mayoría con ondas, machetes, lanzas y herramientas de labranza que la esclavitud se proscriba por siempre y lo mismo la distinción de castas quedando todos iguales.